hola chicas bienvenidas a mi canal nuevamente aquí con ustedes y esta vez les traigo un nuevo vídeo ahí está me ve un poquito más que va a tratar acerca de unas compras de segunda mano y si no más que hablar voy a comenzar con el vídeo de una vez porque luego se hacen bien largos pero miren chicas les voy a mostrar unas cosas unas pequeñitas cosas que compré en la tienda de big lots so voy a comenzar les mostrando esta pintura de uñas que es la que traigo en mis manos ahora es un color como vino más o menos ahí está y el precio chicas genial es un dólar so tienen que ir a esa tienda porque hay un montón de maquillaje en descuento parece ser que yo pienso que es el maquillaje de temporada de frío sólo están poniendo en un dólar 1.40 59 centavos dependiendo ahora sí que lo que ustedes les guste verdad pero estas pinturas de uñas están en un dólar y son de la marca maybelline so son muy muy buenas y bueno tengo por acá abajo las cosas que voy a mostrarles y tuve que tirar esa pintura pero bueno les voy a comenzar mostrando estos pasadores y pasadores o pinzas como le quieran llamar ustedes que están mucho en tendencia yo las encontré en la tienda de big lots también traigo pues a una como la están viendo y me encantan los colores los colores son mate y pues la nueva temporada así que lo que viene ahora para el verano ahí está son estos me encantan esos los encontré en la tienda de tg mats esos fueron comprados en la tienda de tg mats pero estas otras cosas que les voy a mostrar son de la tienda de big lots y están bien baratos también son coleteros para el pelo o no sé cómo le llamen bien bien pero yo le llamo coleteros son diferentes colores como lo puede los pueden ver floreados y neutros colores neutros conjuntos con floreado o viceversa verdad juntados todos misteados y estos por acá que son un poquito más como colores de frío pero me encantaron chicas porque están súper súper suaves ya mi hija tomó dos so trae seis el paquete ahí está son estos y otras cositas que están empezando a salir en tendencia son estas bellas mariposas que van a ponerse ahorita en verano yo creo que de moda yo no sé si les tocó usar estas bellas mariposas pero chicas ya regresaron son como solamente se traen un pasador citó atrás así para que ustedes son como unas pinzas pero pinza pequeñitas o ahí está son esas cosas que me encontré y bueno les voy a comenzar mostrando de una vez las cosas de segunda mano porque ya van dos minutos casi tres son estas botas como cazadoras más o menos el estilo cazador soy está son verde militar y son buen buenas muy buenas estas botas chicas especialmente para ahorita esta temporada que viene que es de lluvia entonces y yo me las encontré ahí y están en perfecto estado están semi nuevas chicas el precio no lo voy a decir pero pues ustedes saben que yo lo que encuentro en esa tienda son tesoro soy estas son estas y chicas aquí están mis compras son bolsas de mano bolsas de mano más que nada y cinturones pero bueno les voy a mostrar la primera que la tengo por acá no quiero botar las cosas porque nunca tengo nada cerca para poner las cosas verdad pero bueno ahí está es la primer bolsa que me he encontrado en la tienda de segunda mano por el precio de cuatro dólares dos dólares más o menos por ahí así pero ahí está chicas está precioso el color para la temporada de verano o de primavera están nuevas chicas la bolsa está en perfecto estado la mayoría de las bolsas son nuevas las que se encuentran en esa tienda entonces pues ahí está esta es esta está padrísima me encantó el color y bueno es una crossbody ahí está es de las que se cruzan y bueno voy a comenzar sacando por acá otra más que tengo que me encantó también este color hermosísimo chicas todas son el mismo estilo que son cruzadas eso ahí está es esta la otra que es como un color azul cielo más o menos ahí está y trae acá su fleco colgando se las voy a abrir de rápido solamente para mostrarlas pero están en perfecto estado y está al parecer es de la marca que dedica y está como la pueden ver entonces pues está padrísima otra que les voy a mostrar es esta esta me encantó también aunque ya tengo una parecida esta pero me encantó y está al parecer es de la tienda de macy's porque ahí es donde he visto esta marca pero chicas está muy bonita la bolsa también y está bien cuidada por dentro están bien forradas todas la mayoría de las bolsas hoy está es esta y ahí está y la cadena se le puede agrandar y achiquitar como pueden ver es más larga y más o esta es la tercera tercera bolsa de mano y voy a mostrarles la cuarta que es esta esta es una bolsa igual que las otras que les mostré pero es un morado un poquito más oscuro pero es un oscuro mate no sé cómo se puede ver allá o apreciar allá en el vídeo pero chicas está nueva es de la tienda de target y yo la compré exactamente está por el precio de dos dólares ya estaba en descuento y está nueva y está chicas esta está padrísima también me encantó todas las bolsas me gustaron y por acá lo que tengo es dos cinturones y dos cinturones son los que les voy a mostrar este es un list que marca es list claiborne list claiborne ahí está es este chicas está padrísimo este café y el dorado me gusta mucho como se mira a chicas antes de que siga haciéndoles el vídeo esta blusa que traigo también la encontré o es un suéter más o menos tipo suéter lo encontré también en la tienda de segunda mano son me encanta está muy muy cómodo y como pueden ver también el cinturón está en perfecto estado en buenas condiciones no está pelado y con unos jeans o unos pantalones color kaki o beige combina muy bien es combina muy bien perdón este también es otro cinturón que les voy a mostrar este está muy delgadito pero me encantó el print que tiene o el estampado que tiene está muy muy bonito también es son colores muy muy de temporada o clásicos que no pasan de moda y las hebillas están totalmente cuidadas 7 minutos chicas y dije que no me iba a tardar mucho y miren bueno les voy a mostrar este chaleco más o menos si es chaleco bueno chaleco yo le digo yo le digo este es de la tienda old navy como pueden ver está todavía con su etiqueta y yo no sé si lo pueden apreciar allá pero es un chaleco color mostaza más o menos ahí está es así está muy muy bonito el chaleco la verdad la tela muy buena para ahorita que viene todavía está fresco aquí verdad pero pues con una blusa abajo bonita ya se va a ver bien padre bueno chicas creo que el vídeo se me va a alargar que si son varias cosas las que tengo que mostrarles pero bueno ya no importa debí haber puesto las cosas en un gancho para o las blusas más que nada para que las puedan apreciar pero creo que así las van a poder ver también esta es una blusa muy muy sencilla creo de la tienda h&m pero me encantó me encantó ese estampado es negra no sé si la pueden ver allá yo voy a buscar una combinación con esta blusa y me la voy a estar poniendo para subirles o hacer una toma o hacer una toma y mostrárselas cómo es que se ve la ropa ya puesta estas son dos blusas bien sencillitas también son de manga larga una es color mostaza y la otra es una roja y ya ven lo que voy a hacer con la roja chicas ahí está pero están semi nuevas chicas las tela la tela está muy muy cuidada son de la tienda de walmart pero las telas son muy muy suaves entonces pues ahí está sexta y es esta otra por acá que tengo también es una roja roja quiero hacer algo con esta blusa porque también compré otra cosa que les voy a mostrar compré esta canasta no sé si la pueden apreciar bien allá pero tengo algo en mente que quiero hacer con esta blusa esta canasta y unas botas rojas de hule que son especialmente para el agua ahorita que está aquí la temporada de lluvias entonces quiero hacer algo y con eso pero ya les voy a estar subiendo en facebook ya saben si me quieren seguir en mi red social de facebook me encuentran como arroba lily ya como así y pues por allá ya saben que les hubo casi la mayoría de todos los atuendos que yo me formó ahí está esta es la siguiente esta es una falda esta está un poquito grande pero me encantó el estampado chicas porque es un estampado de primavera y está nueva entonces yo la voy a combinar bien combinadita y ustedes van a ver qué voy a hacer también con esta falda entonces en el próximo en facebook nos vemos para que yo les pueda mostrar todas esas cosas ok chicas por acá tengo también unos pantalones que les voy a mostrar que ya no se los iba a mostrar para no hacer el vídeo tan largo pero se los voy a mostrar este es un american evil es un pantalón que va hasta arriba de la cintura ahí está y es pegado de abajo pero este tiro alto son con los que se están usando ahorita y pues ahí está está en perfectas condiciones y muy buena marca porque si ustedes van a esta tienda están los pantalones carísimos entonces pues no hay como andar en las segundas verdad buscando porque ahí también encuentra uno y este es otro este es un Levi's es lo mismo la cintura hasta arriba super super hasta arriba este me encanta como hace el corte y como en talla el pantalón se ve muy bonito ya les voy a hacer una toma también con este pero está en perfectas condiciones y me encantó el segundo el tercero es este que es de la tienda el chien y este está un poquito grande para mí siento pero me gustó mucho y lo que no me gustó también mucho es que no tiene bolsas a enfrente entonces no sé como que se ve un poquito muy no sé pero bueno voy a tratar de ponérmelo y bueno chicas por lo último ya que les voy a empezar a mostrar son cosas que tengo aquí no sé si me puedan escuchar son unas cosas que compré porque ahorita que viene verano afuera en la casa tenemos una terraza y ahí a veces pues se sienta uno que hacer carne que hacer algo verdad a convivir entonces compré unas cosas pero este lo compré para aquí para la casa este me encantó es un candil está nuevo totalmente nuevo chicas vean lo de abajo y la el material está intacto está precioso me encantó chicas y no me van a creer el precio ahí está se lo deje es un dólar con 99 centavos eso me fascinó soy amante de los candil que en dos candiles es un candil creo verdad así se le llama y si no pues déjenmelo abajo en la cajita y ya voy a saber cómo se llama pero en lo personal chicas me encantó tengo colección de esto y por acá lo que tengo es un montón de vasos un montón de copas que compré nuevas estas copas estaban en 99 centavos ahí está el precio todavía so esta es una copa de vidrio que la compré para tomar mi vino mi vino so ahí está dice this is my happy time so este es mi tiempo o mi tiempo y feliz si este es mi tiempo feliz ahí está ahí está pues me encantó la voy a usar muy pronto y por acá lo que tengo es esta que les voy a sacar una para que ustedes la vean más o menos voy a comenzar con esta estas estaban en 59 centavos chicas estas son copas como para hacer limonada o no sé algo que quieran ustedes para usarla o hasta margaritas no sé micheladas no sé micheladas no verdad margaritas esta es una negra y están les dije nuevas chicas 59 centavos me costaron ahí está son puro plástico no son de vidrio no son de vidrio pero esta es una y colores muy muy veraniegos esta es la otra está padrísima chicas había un montón muchas 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 había y yo decidí traerme varias esta es de un como se llama esto ya se me olvidó también pero bueno esta la compré por mi hija porque le encantan estas cosas se me olvida cómo se llaman pero bueno ahí recuerden también me gustan es una rosada la verde la negra y encontré también estas por acá ahí están son estas estas son más diferentes un poquito pero también me encantaron chicas bueno eso es todo por hoy chicas ya se me alargó el vídeo ya saben les voy a volver a compartir más vídeos acerca de las tiendas de segunda mano es lo que tengo en mente irme a una tienda nueva de segunda mano para que les haga yo un vídeo y vean como más o menos es aquí o son aquí las tiendas de segunda mano y que son los tesoros que se encuentran verdad pero bueno las quiero mucho y espero y les haya gustado el vídeo esperen el siguiente y esperen algo que tengo en mente con esta canasta roja la blusa roja tal vez y esas botas rojas que les había gustado anteriormente para tal vez muy pronto en el facebook ahí se los voy a estar compartiendo ok chicas bueno que pasen bonito día y nos vemos en otro vídeo bye bye